Mucha gente en este camerino. Ese es DJ Fido. Por favor me enfoca por aquí, por este lado. Ese es otro amigo, colega de la radio, DJ Fido. Aquí les voy mostrando, antes de llegar a Jovel y Randy, de todas las personas que están con nosotros. Vos y yo tenemos algo en común. ¿Qué puede ser lo que tengamos en común? Que no tenemos pelo. Somos pelones y golditos. A mi me encanta llegar a los camerinos. Primero por los artistas y segundo por la comida. Enseguida comemos. Los más sueltos del reggaeton son estos dos caballeros. Tienen una historia bastante amplia dentro del género urbano. Y ahora los tenemos afortunadamente de nuevo en Medellín. Una tierra que los acoge, una tierra que los ama, una tierra que los quiere. Vamos a cantar que tú quieres y arriba. Dime que no quieres. Dime que no quieres. Dime que ya no me llores. Y mi corazón se muere por ti, por ti. Ese es un pequeño adelanto de lo que acaban de grabar Jovel y Randy, Coñejo. Para que sepan lo que viene ahorita en los dos más duros que se los vamos a estar mostrando. Con el coro y no se sabe el chanteno. Ya va a cantar Lejilla. Para todos ustedes vamos a hablarle un poquito a la gente de Telemedellín. Porque hoy vine con un solo compromiso, con un solo propósito en mi vida. Y es que vamos a hacer un especial de dos horas, algo que no se ha hecho en Capital Urbana. Solo de Jovel y Randy. ¿Qué les parece? Claro, Iñejo tiene que estar ahí con la nueva. A Iñejo le vamos a dar otro especial solo. Solo, ya le prometí. Y él me prometió que iba a estar. Pero tiene que poner esa canción. ¿Ya lo aprendió? No, yo me sé. Con el coro que no sé. Con el coro y no se sabe el chanteno. No, ya va a cantar Lejilla. Que lees. Que lees. Que lees. Hoy la vamos a estar cantando por primera vez. Iñejo va a estar leyendo el Telepronter. Porque solamente se sabe el coro. Vamos a cantar que tú quieres y arriba. Dime que no quiere. Siento que ella no me llore. Y mi corazón se muere por ti. Por ti. Yo quiero volverte a ver. Y en la escala con tu falda mamá. Y a donde quieres yo voy. Porque eres tú la que mata. Me dice que la canción está gustando. Va acá sabe que está sonando y que está gustando. Así que vamos a tirarla hoy. Esto es histórico porque nunca la hemos hecho. No la hemos ni siquiera ensayado. Así que puede ser que salga uno, dos o tres bloopers. Como decimos nosotros. Dos o tres bloopers. Vamos a darle. Vamos a romper. Eso es lo que vamos a hacer. Los duos más duros hoy están aquí en Medellín. Nosotros a través de Capital Urbana de Telemedellín. Estamos con ellos directamente. Y los vamos a comprometer a que van a estar en un especial dos horas. Vamos a abrir dos horas en vivo. Vamos a darle duro. Esta semana. Nos quedamos una semana. Se quedan una semana. Vamos a hacerlo. Vamos a... Se va a quedar por ti. No me deje. No, es que se van a quedar por nosotros. Por todo Medellín. Un trato. Usted se paga las bandejas paisas. Si. Es un trato hecho. El almuercito. El almuercito. ¿Le gusta el chicharrón seco o más bien grasosito? Bueno, con su grasosito. Yo sé que usted sabe que la grasita siempre es importante para las nenas. Pero al amigo aquí le cae mal el grasosito. Le damos. Limpiamos. Hay que aflochar. Muchachos, vamos a sacarla toda hoy. Y por favor, me le van a enviar un saludo bien grande a la gente de Capital Urbana. Prometiéndoles que vamos a tener un gran homenaje con los más sueltos del reguetón en este canal de Telemedellín para que ustedes lo disfruten. Qué bendición. Gracias a un millón. La gente linda de Capital Urbana. Un abrazo de parte de Joel y Randy. Este programa, esto es lo mejor que tiene la televisión aquí en Telemedellín. Así que no lo quites de ahí. Te lo dicen Joel y Randy. Mixtime. Estamos activos. Gracias a un millón por el cariño y el amor. Joel y Randy, los eternos más sueltos del reguetón. Eso es una belleza. Continuaremos con esta aventura. Siempre con vos es Capital Urbana. Siempre con vos es Capital Urbana.